hola qué tal en este vídeo vamos a crear el sistema de energía de los tanques antes de empezar vamos a preparar un par de cosas la primera si recordáis en el vídeo anterior hicimos que la cámara el cámara control siguiera a tres tanques después de hacer las pruebas borramos dos tanques quedándonos sólo con uno entonces se me olvidó en borrar estos dos últimos huecos del array target ya que si ahora ejecutamos la escena este script intentaría acceder a objetos que no existen entonces vamos a cambiar el 6 a 1 y nos quedamos sólo con un tanque que es el único que tenemos ahora en la escena y lo otro que nos falta por preparar bueno más bien por revisar es que tengáis esta opción marcada como pivot si os apareciera center hacerle clic para que se marcará con el nombre pivot para luego poder hacer rotaciones en base a donde se haya puesto el punto de rotación en cada objeto y para que tengáis todo igual que en estos vídeos aseguraos ya de paso que aquí pone local si tuvieras global hacer clic de nuevo para que apareciera local y bueno ya podemos empezar añadiendo lo que es la barra de energía al tanque esta barra de energía la vamos a crear utilizando un componente de la interfaz gráfica de usuario llamado slider así que aquí en el panel jerarquía vamos a hacer clic con el botón derecho en el menú y hoy seleccionamos slider si recordáis todos los objetos de la interfaz gráfica de usuario van siempre dentro de un objeto padre llamado canvas que es el lienzo en el que se dibujan todos los objetos de la interfaz gráfica de usuario todo lo que se dibuje en ese canvas aparecerá dibujado luego encima de la pantalla este será el comportamiento por defecto luego también se crea un objeto llamado en event system que será el encargado de gestionar todos los eventos que tengan que ver con la parte de la interfaz gráfica de usuario ya que estamos aquí vamos a aprovechar para personalizar la parte del horizontal axis y vertical axis aquí le damos el nombre del eje para controlar el movimiento en horizontal por la interfaz gráfica de usuario y el movimiento en vertical esto realmente no haría falta porque en esta serie de tutoriales no vamos a hacer nada para controlar lo que es la interfaz gráfica de usuario con el teclado pero bueno ya que está planteado en los tutoriales lo vamos a hacer este nombre son los nombres de los ejes si recordáis en edit project settings input aquí es donde definimos los ejes para controlar el juego y tenemos dos hechos a cosa hecha uno que se llama horizontal y hoy hay que tiene como botón negativo la a y botón positivo la tecla de es decir podemos mover en horizontal pulsando la y la de mover me refiero a la selección en la interfaz gráfica de usuario igual que tenemos horizontal y hoy tenemos vertical y hoy con los botones s y w s como negativo que es para abajo y w positivo que sería para arriba pues la cosa es en event system en este componente poner aquí el mismo nombre que tenemos definido en donde acabamos de ver que es horizontal y hoy y vertical y hoy con esto ya tendríamos esto configurado os recuerdo que no se va a utilizar pero bueno ya se queda así preparado ahora vamos a configurar lo que es el canvas en el componente canvas caler vamos a poner los píxeles de referencia por unidad a uno para que encaje sea un píxel por una unidad y luego también vamos a cambiar el render mode del canvas ya que no queremos que se dibuje encima de lo que es la pantalla queremos que este canvas sea un objeto 3d que situaremos debajo del tanque así que el render mode del canvas lo vamos a poner como world space y en cámara vamos a decir cuál es la cámara que estamos utilizando tampoco hace falta especificarlo pero mejor dejarlo hay puesto pues en un futuro queremos detectar clics en lo que es la en la escena y bueno con esto ya tenemos el canvas situado como objeto 3d si veis acaba de desaparecer de la pantalla hago clic en slider bueno si ha desaparecido porque el slider es ahora gigantesco y está fuera de lo que es la parte visible de la cámara y bueno vamos por partes queremos que este canvas sea hijo de el tanque pues lo ponemos lo arrastramos al objeto tanque ahora cada vez que movamos el tanque el canvas se va a mover con él lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiarle la posición pues el canvas lo ponemos a 0 0.1 en y 0 en z y veis ahora ya aparece centrado en el tanque pero todavía es demasiado grande lo vamos a poner un ancho de 3.5 y un alto de 3.5 y hacer doble clic al canvas para que se vea si veis este cuadro que tenemos aquí va a ser bueno es el canvas lo que pasa que el slider está todavía muy retirado ahora lo posicionaremos y bueno ahora necesitamos que el canvas se gire con respecto al eje x para que quede plano con respecto al suelo así que vamos a cambiar su rotación del canvas en la x a 90 luego en la y 0 y en la z 0 si veis el canvas se pone paralelo al suelo y bueno vamos a aprovechar y guardamos lo que es la la escena ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser configurar lo que es el slider vamos a hacer un poco de limpieza ya que hay cosas de este slider que no queremos vamos a expandir todos los elementos si hacemos clic una vez se expande para ver sólo los hijos haciendo clic con la tecla alt en la en el triángulo este se expanden todos los hijos y todos los hijos de los hijos y demás y bueno pues a nosotros no nos interesa este círculo que se ve aquí ya que no vamos a permitir que el usuario pueda controlar el valor del slider ese círculo es esto handel handel slide area así que lo seleccionamos y lo borramos ahora vamos a posicionar lo que es el slider para que se dibuje en donde está el canvas así que seleccionamos el slider y manteniendo la tecla shift también background y área y film y vamos a utilizar el botón del anchor preset para este que se ve aquí para hacer que se estire al máximo en alto para que pille todo el alto del objeto padre y todo el ancho del objeto padre que es el canvas además fijaos aquí pone alete también establece la posición queremos mover el slider si recordáis estaba muy muy retirado de esta escena queremos situarlo también aquí dentro así que manteniendo pulsado alete y veis al tenerlo pulsado cambiando los dibujos mantengo pulsado alete y seleccionó esta opción que se estire en ambas direcciones y ya tenemos lo que es el slider rellenando por completo el canvas y bueno si os fijáis el slider puedo cambiar el valor y aquí se ve cómo se va rellenando voy a dejar así sin vacío y sin que esté vacío ni llena un valor intermedio y bueno ya que estamos aquí en el slider vamos a decir que no queremos que sea interactivo ya que vamos a cambiar sus valores mediante código y en transición vamos a poner ninguna ya que no va a ser interactivo también vamos a cambiar el valor mínimo lo vamos a dejar a cero y el máximo lo vamos a poner a cien ya que cada tanque tendrá cien de energía y más cosas vamos a ponerle el nombre que se llame el slider y ahora lo ideal sería cambiarle el aspecto porque actualmente como está queda un poco poco cutre así que vamos a reemplazar lo que es la imagen está de fondo la gris por una especie de círculo y luego la imagen de relleno está blanca que sea otro círculo bueno el mismo pero con otro color y se vea cómo se va rellenando de forma circular si no entendéis muy bien lo que os acabo de explicar ya veréis cuando lo hagamos ya veréis el efecto de lo que vamos a hacer y bueno pues vamos a cambiar la imagen del objeto del fondo este objeto gris que se ve aquí seleccionamos background y en source image damos clic en este círculo y marcamos health wheel si veis es esto hacemos doble clic y se ve aquí ahora ya que estamos bueno vamos a aprovechar para hacerla un poco transparente un color hemos clic en el color blanco y aquí podemos cambiar si veis aquí se ve como se va haciendo más transparente o menos transparente vamos a dejar de poner la mano el valor 80 en el en el alfa bueno ahora vamos a especificar la otra imagen que tenemos aquí que es la imagen de relleno que es este objeto se llama fil igual en source image vamos a marcar el fuel y si veis actualmente el comportamiento voy a seleccionar otra vez el slider para que el comportamiento es de estirarse no queremos que se vaya estirando sino que vaya dibujándose en círculos poco a poco siguiendo los 360 grados eso ahora veréis cómo se hace bueno seguimos con film y vamos a cambiarle la transparencia vamos a hacer que sea transparente que sea un solo un poquito transparente dejando más o menos un 100 150 y bueno ahora para hacer que se vaya rellenando poco a poco tenemos estos tipos bueno podemos establecer el tipo de imagen que en vez de simple que sea field entonces con esto en el método de relleno establecemos cómo queremos que se rellene lo que es la imagen se hago clic en el slider otra vez de nuevo vemos que se va rellenando de forma circular voy a cambiar el color vosotros no lo hagáis todavía bueno no lo hagáis ya que esto es para que lo veáis más claro luego lo dejaré otra vez a blanco si veis ya se va rellenando de esta forma seleccionamos otra vez el objeto film y aquí tenemos varios métodos de relleno horizontal o vertical que más o menos tendríamos el mismo efecto que teníamos antes bueno vamos a hacer que se va rellenando en horizontal en vertical sería en el otro sentido otra vez film radial 90 180 radial 360 esto y probando ir viendo cómo va el efecto que tiene cada uno vamos a usar nosotros radial 360 y en film origin lo que indica desde donde queremos que empiece a rellenarse botón sería desde aquí hacia allá right sería aquí desde aquí hacia allá voy a seleccionar para que lo veáis por ejemplo este sería right desde ahí hacia allá top sería desde aquí hacia allá y left que va a ser el que vamos a usar ya que está más cerca de donde está viendo el usuario que juega al juego desde aquí hacia allá ahora el clockwise es para decir si queremos que vaya en sentido del de las agujas del reloj del reloj del reloj pero para este juego lo vamos a deshabilitar queremos que se rellene en sentido antihorario y bueno creo que con esto ya tenemos lo que es la parte del slider configurada ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir un script que va a hacer que el slider siempre permanezca mirando al usuario para que lo veáis más claro voy a ejecutar la escena y así veréis actualmente el comportamiento que tiene sin ningún script ahora fijaos que giro el tanque y el slider va girando también con él lo que queremos hacer es que el si giro el tanque el slider siempre que no gire con el tanque ese script lo tenemos aquí la carpeta scripts y guay y se llama y guay direction control lo arrastramos dentro del gel slider y tiene una variable lógica que es verdadera o falsa si está en verdadero lo que hace es que el slider no gire con respecto al tanque bueno lo vais a ver mejor así si está activada veis el tanque gira pero el slider no y si está desactivada tenemos el mismo comportamiento que teníamos sin el script lo vamos a dejar activado y bueno el script es bastante sencillo simplemente esta es la variable para controlar si aplicamos la rotación o no del objeto padre en el update la rotación inicial que cogemos al iniciar lo que es el componente en el objeto y bueno el script este es muy muy sencillo de entender y bueno con esto ya tenemos la barra de energía del tanque terminada voy a dejar el color que teníamos inicialmente que era el blanco luego este color se establecerá usando el script que vamos a ver dentro de un momento la idea es que ya tenemos el tanque con su barra de energía si veis aparece en color negro y estos aparecen en color azul eso es porque tenemos el prefab no tiene estos cambios que acabamos de hacer para aplicarlo pues seleccionamos el objeto principal tanque en su sección prefab pulsamos apply veréis que al pulsar apply esto se pone azul lo que indica que esto ya está dentro también del prefab y ahora vamos a preparar lo que es la explosión de cuando el tanque muere ya la tenemos preparada como efecto de partículas en un prefab la tenemos aquí la carpeta prefab se llama tank explosion así que lo vamos a arrastrar a la escena aquí veis bueno se verá mejor aquí el efecto que tiene la explosión que si observáis son un sistema de partículas que tiene dos hijos más que tiene otro efecto de partículas con otro efecto de partículas la cosa es si queréis saber cómo funciona ir mirando la configuración de cada uno nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo con esta explosión es añadirle un audio source que tenga lo que es el sonido de la explosión del tanque así que el objeto tank explosion vamos a añadirle un componente de categoría audio llamado audio source y le vamos a poner en audio clip tank explosion y vamos a desactivar el play on awake ya que no queremos que la explosión se escuche cuando se crea el objeto porque en esta serie de tutoriales para esta explosión vamos a hacer una cosa para evitar tener que instanciar la explosión cada vez que queramos que un tanque explote lo que haremos será al iniciar el objeto del tanque instanciaremos lo que es el objeto explosión lo tendremos desactivado de forma que cuando el tanque muera activamos el objeto explosión y le decimos que reproduzca su sistema de partículas y haga que suene este sonido por eso desactivamos lo que es el play on awake y bueno con esto ya tenemos el prefab de tanque explosión terminado vamos a aplicar los cambios al prefab y una vez aplicado a los cambios ya podemos eliminarlo de la escena y ahora vamos a la parte en la que creamos lo que es el script que se va a encargar de llevar el nivel de salud del tanque de actualizar la la barra de energía del mismo y hacer que el tanque muera haciendo que aparezca lo que es la explosión que suene que se vea el efecto de partículas y todo eso el script ya lo tenemos más o menos planteado en scripts tank y se llama tank health lo vamos a colocar ya que lo tenemos aquí dentro del objeto tanque tanque aseguramos de que está perfecto y vamos a abrirlo para analizarlo y terminar lo que falte por hacer aquí tenemos lo primero va a ser descomentar este código que estaba comentado para evitar errores mientras estaba este script ahí en él en los assets y bueno vamos a analizar lo que hay hecho y luego vamos a terminar lo que no está hecho como siempre tenemos dos grupos de variables públicas y privadas las públicas son las que se ven en el inspector que se ven a ver si lo pongo de nuevo las que se ven aquí y las privadas son las que se usan internamente dentro de este componente dentro de este script vamos a ir viendo una 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 la primera es una variable real que contiene el nivel de energía inicial para cada tanque que será de 100 por defecto luego tenemos una referencia al slider del tanque para poder cambiar su valor una referencia al image del film del tanque para cambiar su color es decir una referencia a este objeto para luego pues cambiar su color desde código y si por ejemplo si tenemos la vida completamente llena será de color verde y según se vaya acercando a nivel 0 se irá poniendo de color rojo eso lo vamos a ver ahora voy a dejar como estaba bueno la idea que aquí tenemos dos variables una al slider a este objeto el slider y otra a la imagen de relleno que es esto y como os decía dos colores uno el color para cuando tenemos la energía completamente llena que va a ser color verde podéis poner vosotros luego el color que queráis y otro otra variable que indica el color para cuando la energía se ha llegado al cero en este caso está puesto rojo y aquí pues hacemos una referencia al prefab que utilizaremos como explosión que es el prefab que acabamos de ver ahora mismo que se llama tanque explosión vamos a seguir las variables privadas pues una referencia al audio source del objeto de la explosión que luego que obtendremos después de instancia como veremos dentro de un momento una referencia al sistema de partículas que necesitaremos también para hacer que inicie lo que es el efecto de partículas y luego una variable real que tiene la vida actual del tanque esta será la que se irá decrementando al principio de la partida valdrá lo que valga ésta se le pondrá el valor de ésta y luego pues irá decrementando hasta que llegue a cero y luego aquí una variable de tipo lógica que se llama dead para indicarse el tanque está muerto o no esto es así para que una vez que muera el tanque poner esta esta variable a verdadero y evitar que pueda morir de nuevo no tendría sentido que muriera muriera por segunda vez y bueno vamos a ver aquí la inicialización que es lo que se hace se instancia el prefab de la explosión el objeto de tanque explosión se instancia dentro de lo que es la escena y ese objeto se le referencia a través de su componente sistema de partículas que es lo que vamos a tener aquí aquí vamos a tener la referencia al sistema de partículas que tiene el objeto tanque explosión luego gracias al sistema de al componente del sistema de partículas podemos acceder al otro componente que tiene el objeto y el otro componente que se llama audio source acceder a este componente y también obtenemos su referencia esto es así para cuando queramos que explote poder con la referencia al sistema de partículas hacer que reproduzca la animación del sistema de partículas y con la referencia al componente de audio source para que suene lo que es el sonido de la explosión y luego inmediatamente después lo que hace es al componente del sistema de partículas hacemos referencia al objeto en el que está colocado y lo desactivamos lo que se haría sería desactivarlo y ya dejaría de estar funcionando en la escena bueno lo que voy a hacer es borrarlo ya que esto que acabo de hacer es una demostración de que es lo que haría cada una de estas líneas en lo que es la inicialización esto se hace tan rápido que no llega ni a verse desde que se instancia hasta que se desactiva el sistema particular ni se vería y bueno resulta que los tanques los vamos a activar para que empiecen lo que es la la partida y a desactivar una vez que muera de forma que cuando jugamos la siguiente el siguiente nivel o la siguiente partida se le llame al oninable cuando los volvemos a activar ya que nunca los destruiremos como veréis a continuación bueno la idea es que cuando el tanque se activa le ponemos como vida actual el valor de vida inicial que queramos que tengan los tanques le decimos que no está muerto dead lo ponemos a false y llamamos al método para que actualice la barra de energía del tanque y muestre lo que es el valor actual que acabamos de poner que será el valor inicial y bueno ya no tenemos más código hecho aquí tenemos tres métodos con la descripción de lo que tiene que hacer cada método esperando a que los programemos así que vamos a ir poco a poco este método type damage si veis está público para poder referenciarlo desde otros scripts y el método type damage en él recibimos una variable cantidad de tipo real aquí nos dirá cuánto tenemos que restar a la vida actual y eso va a ser lo primero que vamos a hacer a la vida actual le vamos a restar la cantidad de daño que ha recibido el tanque lo siguiente que haremos será actualizar la interfaz gráfica de usuario del tanque es decir su barra de energía y como siempre que restamos energía o vidas o lo que sea a algún objeto es comprobar si el objeto ha muerto pues comprobando si su vida actual es menor o igual que cero y también que no se haya muerto ya no de porque si se ha muerto no tenemos que matarlo de nuevo y bueno la idea es que si la energía llega a cero y todavía no ha muerto pues aquí vamos a hacer que el tanque muera que eso lo vamos a hacer en este otro método así que simplemente llamamos a ese método fácil ¿no? vamos ahora al siguiente este lo que va a hacer va a ser actualizar el valor de la barra de energía y también su color basándonos en los dos colores que le hemos dicho aquí y en el nivel actual de energía que tenga lo primero más fácil es actualizar el valor del slider que va a ser accediendo a la referencia al slider punto value y va a ser exactamente la vida actual y ahora con el color vamos a hacer referencia al objeto de relleno del slider el image punto color y aquí le vamos a pasar bueno vamos a interpolar un valor en base al inicial y el final eso lo hacemos con lerp y como vamos a interpolar colores pues usamos color ahora aquí le damos el color inicial que es el zero health color el color final que es full health color y aquí le damos un valor entre 0 y 1 de forma que si aquí le pasamos el 0 va a devolver el color inicial si le pasamos el 1 va a devolver el color final y ya si pasamos valores intermedios va a devolver entre 0 y 1 va a devolver valores intermedios entre estos colores por ejemplo si aquí ponemos un 0,5 va a devolver el color que está justamente en medio de este y este y bueno entre 0 y 1 ¿cómo conseguimos eso? pues haciendo esta cuenta dividiendo la vida actual entre la vida inicial de forma que si tiene toda la vida dividir un número entre el mismo número nos va a dar un 1 si la vida llegara a 0 pues 0 entre cualquier número va a dar 0 y si la vida fuera a ver que se me ha ido si la vida actual fuera la mitad pues obtendríamos un 0,5 en el resultado de la división bueno es una simple división y bueno con esto tenemos también el color en base a la vida actual y con esto ya está este método terminado ahora vamos a hacer el de morir lo primero que vamos a hacer va a ser poner que el tanque está muerto para que no pueda volver a morir de nuevo lo siguiente que haremos si recordáis aquí al inicializar el objeto creamos bueno instanciamos en la escena el efecto de partículas ahora lo que tenemos que hacer es posicionar el efecto de partículas donde está el tanque que va a explotar para que la explosión se vea exactamente donde está ese tanque pues hacemos referencia al componente del sistema de partículas al transform del objeto en el que está posicionado y a su posición que va a ser pues la posición de el tanque en el que está colocado este script el tanque que va a morir lo siguiente que vamos a hacer va a ser activarlo si recordáis el efecto de partículas lo desactivamos después de distanciarlo lo desactivamos lo que haremos será activarlo voy a copiar esta línea ya que es exactamente la misma pero poniendo un verdadero y bueno ya está activo ahora hay que decirle que reproduzca su lo que tiene que hacer el efecto de partículas que es su animación ahora hacemos referencia al componente del audio y le decimos que suene el sonido de la explosión del tanque y como los tanques una vez mueren no los queremos destruir simplemente queremos desactivarlos pues hacemos referencia al objeto en el que está colocado este tanque este script perdón y lo desactivamos con el setActive a falso de esta forma el método onDead cambia la variable a verdadero para decir que el tanque ha muerto colocamos el sistema partículas en la posición del tanque ya que el tanque va a explotar activamos el sistema partículas hacemos que reproduzca su animación que suene el sonido y desactivamos el objeto tanque de forma que desaparecerá de la escena y ya se verá lo que es la explosión bueno con esto ya tenemos lo que es la parte del script terminada pulsamos control S y volvemos a Unity aquí sale otra vez el aviso de finales de línea inconsistentes lo solucionamos con file advanced options line endings windows y ok a ver guardamos de nuevo se me ha olvidado y bueno ya solo nos queda en el tanque a ver asignar las referencias a los componentes al slider que vamos a cambiar su valor para que siempre esté sincronizado con lo que es la energía que tiene arrastramos health slider a slider luego a la imagen de relleno para ir cambiando su valor en base a la vida que vaya teniendo pues arrastramos fill a fill image este será el color inicial fijaos que podéis cambiarlo para que se adapte a lo que a vuestra necesidades y ya solo nos queda el prefab de la explosión que lo tenemos aquí a mano que está en assets prefab prefabs tank explosion y ya con esto tendríamos lo que es el componente finalizado y configurado vamos a aprovechar que estamos en el objeto tanque para aplicar los cambios al prefab si veis cuando aparece en el inspector variables en negrita es para decirte oye cuidado que esto que está aquí es diferente a lo que tiene guardado en el prefab en este caso es distinto porque en el prefab no están así que vamos a aplicar los cambios y si veis ya dejan de estar en negrita porque ya si vamos al prefab del tanque ya están dentro del componente está ya configurado tal cual lo tenemos en el objeto y bueno pues vamos a probarlo a ver qué tal queda y bueno pues esto es lo que tenemos hecho si veis se pone de color verde porque la vida actual del tanque es de color verde y ya no vamos a poder ver más hasta que no hagamos lo que es la funcionalidad de que las explosiones hagan daño al tanque el tanque pierda vida se ejecute su método take damage y vaya bajando su barra de energía pero eso no lo vamos a ver hasta que no programemos esta funcionalidad y bueno pues con esto ya hemos terminado este vídeo en el siguiente lo que haremos será crear los proyectiles que dispararán los tanques que no hay ya no no hay que no lo que haremos Gracias.